¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda Berley y soy mexicana. Hoy vamos a preparar capirotada. La capirotada es un postre tradicional mexicano de origen conventual, es decir, que se creó en los conventos. Tiene un simbolismo religioso, es por eso que tenemos la tradición de prepararlo durante la cuaresma o Semana Santa. Su nombre deriva de capirote, que es un gorro que usan algunos sacerdotes durante la procesión de Semana Santa. Es un postre que se hace con pan frío o pan viejo, digamos pan duro, el pan que va quedando rezagado. También los ingredientes que incluye son sobras de las que haya en ese momento en la cocina. Vamos a preparar una versión tradicional, sencilla y deliciosa. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda Berley Cocinando para usted La probadera amarás Y paseando algo al barrio Primero vamos a hacer un jarabe de piloncillo. Para esto vamos a ocupar dos conos de piloncillo. Cada uno pesa 220 gramos. En caso de que no tengan piloncillo, pueden utilizar azúcar mascabado, igual la misma cantidad. Vamos a agregar un litro y medio de agua. Y para aromatizar y darle sabor al jarabe, vamos a añadir una rama de canela, una estrella de anís y tres clavitos de especia. Esto lo vamos a llevar a la estufa que esté hirviendo a fuego suave hasta que el piloncillo se disuelva completamente. Ya está hirviendo el jarabe, el piloncillo se disolvió completamente, entonces lo vamos a dejar hirviendo con el fuego medio durante 10 minutos. Yo voy a usar 5 bolillos. Es un pan de sal, también pueden utilizar virote o baguette. Como les dije, se supone que vamos a utilizar el pan que se ha quedado rezagado, pero si lo compran especialmente para hacer este postre, simplemente hay que rebanarlo y dejarlo orear para que se endurezca un poco, que pierda la humedad. Las rebanadas de pan se tienen que freír en manteca de cerdo. Esto puede ser en un sartén o como yo lo voy a hacer en el horno, porque se me hace más práctico, utilizamos menos manteca y queda el pan dorado más parejo. Miren, aquí tengo manteca de cerdo y vamos a untar un poquito en cada rebanada. Por los dos lados. Así y los vamos colocando en la charola para horno. Vamos a hornear el pan a 180 grados centígrados. Después de 12 minutos en el horno, vean cómo están los panes doraditos. Entonces los vamos a voltear. Los vamos a regresar al horno, pero esta vez nada más durante 7 u 8 minutos. Ya está listo el pan. Como pueden ver, se dora parejito en el horno. Pero les repito, esto también lo pueden hacer en una sartén. Para montar la capirotada vamos a utilizar pasitas o uvas pasas, 100 gramos, 150 gramos de cacahuate natural tostado y también queso. Voy a utilizar queso añejo, puede ser cotija, también pueden utilizar queso fresco, incluso queso chihuahua, algún queso que se funda, por ejemplo. La cantidad de estos ingredientes pueden ir al gusto. Y por ejemplo, si no tienen cacahuates, también pueden utilizar almendras o nueces. Hay quienes le ponen a la capirotada coco seco, rallado, etc. Se supone que son sobras que hay en la cocina. En el platón o la fuente donde se vaya a presentar el postre, vamos a colocar una capa de pan, un poco de pasitas, cacahuates y trocitos de queso desmoronado. Lo cubrimos con jarabe de piloncillo y repetimos lo mismo hasta terminar con los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en italia los subtítulos van a salir en italiano en el canal pueden encontrar una lista de reproducción que se llama recetas mexicanas con subtítulos los subtítulos están en más de 20 idiomas soy fernanda berley y te espero en el próximo vídeo desde méxico